... Nos encontramos con el Director de Obras Públicas, el señor Andrés Pérez, hoy realizando las marcaciones de las sendas peatonales en las calles. Sí, estamos comenzando a pintar. Este va a ser un proceso, vamos a decir, de pintura distinto a lo que estábamos haciendo anteriormente. O sea, es un proceso de pintura en caliente, en la cual nos va a dar un poco más de durabilidad. Vamos a decir, las marcaciones. Se considera que por lo menos unos dos o tres años tiene que durar el sistema que estamos utilizando. Hoy empezamos con esta calle, lo tomamos como piloto, vamos a decir, esta calle, y vamos a continuar con las marcaciones en distintos semáforos. Es una máquina que se compró de Córdoba, o sea que, bueno, son similares a las que se hacen en las marcaciones en ruta, nada más que esta es manual, vamos a decir, una portátil, una manual. Y bueno, la marcación nosotros tenemos acá, se hace una limpieza del asfalto, tiene que estar seco, vamos a decir, el asfalto. Después hay una pintura que utilizamos como imprimación para que se pegue, vamos a decir, la pintura sobre el asfalto, y también le sirve de limpieza para que se pegue la pintura. Y luego se trabaja en caliente, donde para terminar le ponemos las pelotitas que le llaman o las esferitas de vidrio que vienen para que le dé el brillo, vamos a decir, a la pintura. ¿Esto se puede ya utilizarlo instantáneamente? Exactamente, este es otro de los, vamos a decir, de los procesos distintos que tenemos, que es una vez que se enfrió prácticamente la pintura, se produce el secado rápido, y nosotros podemos transitar inmediatamente después que se seca la pintura, podemos, casi prácticamente instantáneo, una vez que se enfrió, ya podemos circular. ¡Gracias! ¡Gracias!